¿Sabías que el Congo es uno de los países con mayor brecha de género laboral en todo el mundo? Esto no puede seguir así. Yo puedo ayudar. Gracias a vuestras donaciones, estas mujeres han montado una casa de comidas con la que alimentan y generan empleo en su aldea. Entra en la página de Arambé y ayúdanos a darle su futuro. Gracias.